se viene un coro de Comodoro de Rivadavia hace frio ya no? en donde? en Comodoro de Rivadavia donde va a ser? ah no pero escucha Gutiérrez que el espectaculo viene Maxi viene ahora a fin de mesa a fin de noviembre al gran teatro Metro de aquí de Montevideo metro? metro metro tiene que hacer así Gutiérrez metro porque es mar Juanse te explico como que tu se va de Buenos Aires el metro queda cerca de la 18 de julio la 18 la 18 pero acá tenemos metro pero es cine eh porque yo creía que es el chute no pero no es el metro del chute pero acá no es no hay línea D no hay línea D no hay línea D no, no hay línea D tenemos la segunda parte querido amigo Maxi de la Cruz vamos a ver la segunda parte de Maxi de la Cruz además de tu viejo tenes algún otro referente del humor? quien te puedes inspirar bueno si Olmedo Benny Hill eh me gusta mucho también eh bueno Jim Carrey de los nuevos también me parece un tipo muy piola eh pero después también tengo el humor que hacía mucho bueno Jerry Lewis ponele eh el mismo Dean Martin y Frank Sinatra que hacían como unos monólogos muy interesantes que hacían también cuadros de humor eh creo que hay hay eh hay hay tipos como que marcaron, ¿no? y un camino y después eso se fue ayornando pero basado en en esas cosas, ¿no? en lo que hacían los años 50 cuadros musicales de humor que son increíbles eh que bueno que de hecho mi espectáculo de stand up eh yo hago como un homenaje a Jerry Lewis y y lo que hago es agarrar una escena de una película que él hace y la 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 representamos tal cual es los referentes son muchos y y nada y es como también que uno se saca un mensaje yo me he sacado el gusto de hacer cosas el mismo la fonomímica que hago yo este una fonomímica que hacía papá y me las pasó él entonces también es fuerte estar en el escenario acá en Argentina haciendo una fonomímica eh es como un homenaje también para él ¿no? a mí me pasa algo muy fuerte venir entrar acá Calle Corrientes viste, está el cartel ahí el nombre de uno es muy fuerte porque yo hace dos años yo me saco una foto ya a tu lado ahí y yo también después de un mensaje me la voy a llevar no porque si claro porque me pasó que claro me pasa que yo pienso que yo no quiero que se me haga una costumbre esto que digas ah voy a el teatro porque acá viste acá laburó Olmedo acá laburaron todos bueno digo Olmedo por referente mío pero grandes actores y actrices entonces yo trato de que no se me haga la costumbre yo siempre paro y mire y digo mirá yo hace dos años estaba pasado por acá y decía che que bueno estaría estar por lo menos ahí un chiquitito ahí una foto y ahora estás con una presencia importante es increíble no puedo creer pero uno lo que quiere lo logra yo creo que sí y con laburo y no bajando los brazos y a veces te va a salir otras veces no pero tratando tirando para adelante y y se logra este cuando menos lo pensás te vas a encontrar acá ponele pero es con laburo y con esfuerzo y generando las mismas oportunidades y como se te da también aprovecharlas gracias gracias a vos un abrazo grande que bueno eso eh que carrerón de Maxi la verdad un poco tiempo Maxi es un amigazo somos hasta socios después algún día contaremos en qué emprendimiento en qué pero es un amigazo y un fenómeno y lo quiero muchísimo y lo admiro profundamente y la verdad que el tutu le queda muy bien Maxi es un gran amigo del alma un gran laburante